¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar una receta de crema inglesa con frutitas. El otro día ya hicimos una receta que utilizábamos crema inglesa, muchos ya la sabréis hacer, pero si no vamos a repetir el mismo proceso de la crema inglesa y al final le vamos a añadir el toque de frutitas como los arándanos, framuesas y fresas. Espero que os guste mucho, va a quedar espectacular como siempre y no dudéis en suscribiros al canal. En una olla vamos a añadir la leche y la vamos a calentar un poquito para que coja un poco de temperatura. Ahora vamos a separar las claras de las yemas y en este proceso sólo vamos a utilizar las yemas. Ponemos 6 yemas en un bol, una vez que tenemos las 6 yemas en el bol, vamos a añadir el azúcar, lo vamos a mezclar todo hasta que nos quede esta salsita. Es como una pasta, mezclamos, mezclamos bien y nos va a quedar este tipo de salsita así, nos tiene que quedar así. Ahora vamos a partir la vainilla por la mitad y vamos a quitar toda la pulpita de dentro. Una vez ya tenemos la pulpita sacada, lo vamos a añadir a la leche que ya tenemos calentita. Yo le voy a añadir también la vaina de vainilla para que coja todo el sabor. Ahora añadimos los huevos con el azúcar y lo vamos mezclando sin parar. Es importante ir mezclando, mezclando, mezclando para que no se nos queme. Recordad suscribiros al canal para no perderos la receta semanal. Después de un buen rato mezclando vamos a conseguir este tipo de textura. A veces nos puede quedar algún grumito, pero ahora vais a ver la solución a ello. Sacamos las ramitas de vainilla y lo vamos a pasar todo por el tourmix, por el mini beamer. Le damos un poquito para que quede todo más líquido. No os preocupéis si os queda muy líquido. Una vez frío va a quedar más espeso, tipo la crema, que es lo que queremos conseguir. Ahora lo dejamos enfriar en la nevera y mirad qué salsa nos queda. Nos queda la crema auténtica, crema inglesa. Sin grumitos y perfecta. Como veis es una receta muy fácil de hacer y la podéis hacer en casa con los peques, que les encanta y lo disfrutan muchísimo. Ahora solo nos queda cortar las frutitas a vuestro gusto. Yo voy a cortar las fresas así como en tiras. Los arándanos los voy a partir por la mitad. Y vamos a hacer lo mismo con las frambuesas, también las vamos a partir por la mitad. Ya veréis qué bonito que queda una vez lo tengamos todo puesto en el plato. Voy a hacer dos presentaciones distintas para que cojáis alguna idea. La primera, en un plato normal, que cualquiera puede tener en su casa, vamos a distribuir todas las fresitas y una vez lo tenemos así bonito, cuando estemos en la mesa le vamos a añadir toda la crema inglesa por encima. Ya veréis que la gente que se va a comer el plato le va a encantar y ahora ya es el momento de disfrutarlo. La otra forma de presentarlo es poner primero una capa finita de la crema inglesa y una vez ya lo tenemos le vamos a añadir por encima las frutitas y así ya lo vamos a llevar a la mesa con todas las frutitas puestas ya en el mismo plato. Lo vamos poniendo así que quede bonito, ponemos también algún arándano cortado por la mitad, para que quede un color distinto. Yo le voy a añadir también un poquito de la amendra que tenemos con el azúcar que hicimos el otro día para crocanti y así darle un poco de textura un poco más crujiente. ¿Veis qué bonito? Lo llevamos a la mesa, abrimos el plato y esto es espectacular y vais a dejar todos los invitados con la boca abierta. Espero que disfrutéis esta receta y no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo a todos.